Por el túnel verde de tu bajada al puerto Van llegando voces de todo lugar Miran desde el tiempo rostros muy añejos Ojos alfareros, manos de cereal Miran desde el tiempo rostros muy añejos Ojos alfareros, manos de cereal Llegando a sus sueños, rosas de los vientos Y un rumor de siglos parece esperar Y un crujir de naves, de conquistadores Que dejó en tu río, nostalgias de mar Un crujir de naves, de conquistadores Que dejó en tu río, nostalgias de mar Canta, canta baradero Donadas de mis senderos A tu tierra han de llegar Cuando se agita en febrero Con latido cancionero Tu corazón popular Cuando se agita en febrero Con latido cancionero Tu corazón popular Verde en tus barrancas Guardando misterios Azul en tu plaza La piel jacaranda Y descubre tu rostro De indio americano Y eres pampa gringa Cabellos trigal Descubre tu rostro De indio americano Y eres pampa gringa Y eres pampa gringa Cabellos trigal El norte caliente Baja en una zamba Mamegando soles Por el litoral Y escuchó en el vuelo Ciudad del encuentro Por aires sureños Cielo y soledad Y escuchó en el vuelo Ciudad del encuentro Por aires sureños Cielo y soledad Canta, canta baradero Cielo y soledadero Con la voz camisa Cielo y soledadero Cielo y soledadero A tu tierra De llevar Cuando se agite en febrero Con latido cancionero Tu corazón popular Cuando se agite en febrero Con latido cancionero Tu corazón popular Con latido cancionero sprechen microtron radio Hacienda Putete en febrero Los que te gustan En losун합니다